Afición Deportiva del Municipio del Pital, tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente con toda la información deportiva a nivel internacional, nacional, departamental y local. Con el patrocinio de Miscelania, el Euro y Condominios La Rivera, de Don Luis María Rivera, quien en esta época está deseando a toda su clientela y a toda la comunidad pitaleña una feliz Navidad y un venturoso año 2014. Que este nuevo año llegue lleno de bendiciones y éxitos para toda la comunidad pitaleña. Los deseos de Don Luis María Rivera. A nivel internacional y en materia deportiva, pues ya quedaron los rivales de nuestro Combinado Nacional para el Mundial 2014. El día viernes se hizo el sorteo y Colombia enfrentará al país de Grecia, Costa de Marfil y Japón. El primer partido de nuestro Combinado Nacional será el 14 de junio frente a Grecia. Será el debut en el Mundial del seleccionado colombiano con todas estas figuras que, afortunadamente, Colombia tiene un grupo de juventud y experiencia, como el caso de Farid Mondragón y de Mario Alberto Yepet, dos figuras indiscutibles del fútbol colombiano que irán a estar en el Mundial de Brasil en el 2014. Esperemos que este grupo, pues, lo dicen los analistas a nivel nacional, que manejan más el fútbol y conocen más, pues que es un grupo parejo y que Colombia tiene un 80% de pasar a octavos de final. Esperemos que nuestro Combinado siga en estas muy buenas condiciones, todos los muchachos que integran el seleccionado colombiano para que Colombia haga una buena presentación en este Mundial 2014, donde se van a ver sorpresas y se va a ver un fútbol exquisito porque las 32 selecciones que están en el Mundial están jugando muy bien. Esperemos entonces que llegue el 14 de junio para ver el debut de nuestro Combinado Nacional. A nivel nacional, pues, ya quedaron listos los dos equipos que definirán el título de este segundo semestre de la Liga Postobón. Será verde. Nacional enfrentará al Deportivo Cali. Son los dos finalistas que estarán definiendo el título de la Liga Postobón en este fin de año. Esperemos a ver cuál de los dos equipos se alzará nuevamente con el título, aunque hay favoritismo para el Atlético Nacional, ya que viene jugando muy bien. Pero, pues, el Deportivo Cali viene de menos a más y también tiene la misma opción que la tiene el Atlético Nacional. Como alternativa deportiva, se desea implementar la disciplina del patinaje en la localidad, brindando otro espacio de formación para los niños y niñas del Pital. Edwin Sarrias es el instructor que día a día dedica su conocimiento y tiempo para preparar nuevas promesas del deporte pitaleño. Pues la idea surgió a partir de los Juegos Intercolegiados, que ese año dieron cupos para patinaje. Acá yo empecé con la niña Laura Castro, que fue una que estaba inscrita para el intercolegiado, sino que por ser ella muy joven no tuvo el espacio para participar. Después de eso, ella convivó a otras amigas y ya me di cuenta de que había harto material y bastante personal para trabajar acá con lo del patinaje. Entonces yo me instruí acerca del tema y en estos momentos, pues, estamos con lo de la escuela de formación que tenemos acá en la disciplina de patinaje. Los padres de familia han confiado en el trabajo del instructor, apoyando a sus hijos y acompañándolos en sus entrenamientos. Ha sido una respuesta muy positiva. Cuando yo arranqué, yo arranqué con una, después subí a cinco, a ocho, ya en estos momentos estoy trabajando entre catorce y quince niñas de diferentes edades. Tengo de siete, ocho años, diez, once, doce, trece, catorce y en adelante. Entonces, pues, en estos momentos es un deporte que está saliendo a flota acá en nuestro municipio, porque en nuestro municipio solamente se manejaba lo que es microfútbol, fútbol, baloncesto y ya esto es una disciplina nueva que estamos sacando acá en nuestro municipio. Nosotros acá participamos y practicamos solamente acá en la cancha del parque recreacional. A nivel departamental, el trabajo se ha logrado mostrar con excelentes resultados. Estos encuentros motivan aún más la práctica e impulsan el deseo de estas jóvenes deportistas de continuar rodando en las pistas de la constancia y la disciplina. Sí, nosotros ya tuvimos la fortuna de estar en la pista que hay en la ciudad de Garzón, una pista muy buena, muy amplia. Yo ya estuve participando ya con seis niñas de las que tengo y, pues, en estos momentos, como ustedes, apenas nosotros llevamos tres meses de, vamos para el cuarto mes. Entonces, nosotros apenas estamos en iniciación, lo que es parte de la escuela. Entonces, pues, nosotros apenas estamos empezando a ver a dónde nos van a invitar, qué tenemos que hacer. El objetivo es claro, sin olvidar sus responsabilidades como estudiantes y ciudadanos. Siempre ha sido como mi disciplina desde pequeñita. Me gusta patinar, sí, desde los cinco años patino. Yo invito a todos los niños que hay acá en el municipio del hospital que vengan a estar en este deporte, que es muy bueno y es bueno para los músculos. Llegar muy lejos, prácticamente, o más que Chechibayna. Sí. De otro lado, pues, queremos informarle a toda la comunidad, a todos los fieles televidentes de nuestro programa, que el próximo 24 de diciembre el canal local se viene cargado de regalos. El nuestro especial acostumbrado, como lo hicimos hace un año, lo volvemos a hacer en este año, el próximo 24 de diciembre, a partir de las 8 de la mañana, con presentación de grupos musicales de nuestro municipio, como el trío Los Condes, Los Galantes, un grupo campesino encabezado por don Moisés, los hermanos Quinteros de la vereda de Lúbital, estarán acompañándonos este gran día especial para toda la comunidad pitaleña y todo el mundo, como es la Navidad, entonces los estamos invitando a toda la comunidad para que esté pendiente de nuestro canal el próximo 24 y presencia este gran especial que venimos cargados de regalos para todos los fieles televidentes, hay unos detalles especiales, en este momento hay un amigo del municipio, vive en este momento en Neiva y me decía que hiciera una pregunta que la voy a lanzar ahora para regalarle la camiseta nueva del seleccionado colombiano, la última que ya tendrá el combinado nacional en el mundial de Brasil, esta camiseta la vamos a rifar el próximo 24 de diciembre y la pregunta que voy a lanzar es para que nos hagan llegar por escrito la respuesta que tiene la pregunta para que pueda participar de la rifa de esta camiseta, es sencilla, en el año 82 un jugador que venía del municipio de La Plata acompañando al equipo de Lúbital hizo un gol olímpico aquí en el pital al famoso portero Ramón Darío Perdón, es simplemente decirnos el nombre de este jugador de La Plata que acompañó a Lúbital, solamente el nombre de este amigo que hizo ese gol olímpico en el año 82, es fácil preguntarle a los amigos que estuvieron por esa época, todo el mundo en el pital lo sabe quien fue el que le hizo este gol a este gran portero del municipio del pital, don Ramón Darío Perdomo y el obsequia la camiseta para las personas que acerten el nombre completo de este amigo futbolista ya veterano y pues fue en el año 82 en un torneo aquí en el municipio del pital, con eso pues está participando de esta rifa, de esta gran camiseta, la última del seleccionado colombiano, entonces amigos nos resta es invitarlos para que participen de estos premios y el próximo 24 pues confiando en Dios con nuestro director, Cristian Melo, nuestro director de noticias, don Aris, estaremos aquí en el parque principal transmitiendo 6 horas en vivo y en directo para toda la comunidad pitalena. Amigos tengan ustedes muy buenas tardes.